Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar Gracias a este tema musical de Tito Mira de 1994 Armenia es conocido en la actualidad por la tierra de los chivazos Amigos, nos encontramos en Armenia y hoy con Roberto Rivas Conoceremos cómo vive, qué hace y cómo se comporta un verdadero chivazo ¡Acompáñennos! Talentoso, aunque prometedor, pero no cumple Las hembras le dan vida Correcto ¿Y cuántas hembras ha tenido usted? Ay, yo ya ni las puedo contar Incluso poniéndole niños también, no solo usarlas ¿Y qué hace usted para enamorarla? Bueno, a veces uno, la personalidad de uno es masiva Y la billetera a veces también, ¿verdad? La billetera también tiene que andar robusta Caminando varios minutos en el parque central de la ciudad Nos encontramos con hombres amables y risueños Pero también con mujeres ingeniosas y muy especiales Como Isabela, quien a diario recorre el pueblo junto a sus dos nietas Vendiendo deliciosos manjares de una manera muy peculiar Las mujeres de acá de Armenia son muy inteligentes Porque usted, ¿cómo tuvo la idea para hacer esto? Ah, por no andar con los cumbos guindados Porque los cumbos se arruinan Y esto de aquí no sirve Mira, vende atol de cuáquer, arroz de leche Y atol de maíz Yo me levanto a las cuatro de la mañana Para salir con todo y hacer mi venta, salir a vender ¿Cómo se comporta una mujer chivaza de Armenia? Ah, se comporta bien Porque la palabra chivaza quiere decir que es una mujer, pues, inteligente La especialidad que tenemos es que somos emprendedores Como decimos los salvadoreños, no nos aguitamos ante nada La uva para que no le salgan arrugas Y la especial, la lechita de burra Suma inteligente porque se rebuscan Y que usan sombrero también Pues el sombrero es el significado de que son hombres Y después de indagar un poco Llegamos a la conclusión que los de Armenia son como todo salvadoreño Trabajadores, inteligentes, sumamente creativos Pero sobre todo, esforzados Con imágenes de Roberto Rivas Y en Heredia, Código 21